¿Qué tal, cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, gracias, bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. El presidente Peña Nieto llama a empresarios de Kuwait a invertir en México. Consultoras internacionales nos dejan ver a México como uno de los 10 principales destinos más confiables en el mundo para invertir. México y Kuwait firman 11 acuerdos y memorándums en distintas baterías. En Suiza inicia el Foro Económico Mundial de Davao. El dólar cerca de los 19 pesos. El Banco de México subasta 400 millones de dólares con precio mínimo. Ya es constitucional la reforma política de la Ciudad de México. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Publica la CEP la primera convocatoria del año para la prepa en línea. En el mundo, en Pakistán, talibales atacan una universidad dejando al menos 25 muertos y decenas de heridos. Y en deporte, la Selección Americana de Básquetbol disputará el repechaje prolímpico en busca de un boleto a Río 2016. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estas son las noticias. Continúa la gira del presidente de la República por la península arábiga. Este día, el país que visitó fue Kuwait, donde se dio a conocer una inversión millonaria. Vea usted. En su cuarta escala por los países árabes, en Kuwait, el presidente Enrique Peña Nieto celebró el anuncio de inversión de 150 millones de dólares de la empresa mexicana Tamsa, fabricantes de tubo de acero, con la petrolera Kuwait Oil Company. Esto significa empleo en México, significa inversión aquí en Kuwait y significa prácticamente duplicar el nivel de comercio, cuadruplicar casi el nivel de comercio que apenas habíamos construido en 40 años. Al participar en un encuentro empresarial México-Kuwait, el mandatario mexicano se comprometió a que este contrato sea punta de lanza para una mayor relación económica y empresarial entre ambas naciones. Lo que quiero comprometer es el que generemos un grupo de seguimiento puntual que realmente les permita a los empresarios kuwaitis conocer México, estar presentes en México, ver y sentir a nuestro país, sus fortalezas, sus condiciones y las grandes oportunidades que pueden tener seguro estoy ustedes en nuestro país. Ante inversionistas de Kuwait y por primera vez acompañado por los cuatro grupos empresariales más importantes de México, encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial, el presidente habló de las fortalezas de nuestro país. México cuenta con un mercado consumidor de 120 millones de personas, con una economía estable y políticamente robusto y que en los últimos tres años ha concretado 13 reformas estructurales. Consultoras internacionales nos dejan ver a México como uno de los 10 principales destinos más confiables en el mundo para invertir. Bloomberg, hablando de financiamiento a nuevas energías, precisamente posicionó a México también entre los 10 países de 30 naciones evaluadas en oportunidad o con un mejor clima de inversiones para generar energías limpias. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Kuwait confió en que se cierre la brecha para que los empresarios de ese país encuentren en México un destino confiable para invertir, sobre todo a partir de la caída de los precios del petróleo. El intercambio comercial entre ambos países todavía es muy lejano y esperamos que este se mejore y nos demuestra la fuerza que tiene el Estado mexicano para la producción y el intercambio comercial entre ambos países. El presidente destacó la reforma energética mexicana, donde la apertura en el sector de hidrocarburos ha permitido lograr 30 contratos con empresas nacionales y extranjeras para la exploración y explotación de aguas someras e informó que pronto vendrá la ronda para aguas profundas. Para México al día, Gustavo Castillo. Por otra parte, el jefe del Ejecutivo se reunió con su Alteza, el jeque Zabak al Ahmad al-Jaber al-Zabak, emir del Estado de Kuwait. Testiguaron la firma de 11 acuerdos y memorándums en distintas materias. ¿Cuáles son? Le platico. Se trata de colaboración académica y diplomática, cultural y artística, turismo y energía, educación superior, servicios aéreos, salud, inversión, ciencia y tecnología y financiamiento. El presidente de la República también sostuvo varios encuentros. El jeque Zabak al-Jaber al-Mubarak al-Hamad al-Zabak, primer ministro del Estado de Kuwait. Y con el jeque Zabak al-Khaled al-Hamad al-Zabak, primer viceministro y ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait. El Ibir en el Estado de Kuwait ofreció al presidente Peña Nieto una comida de Estado y posteriormente lo acompañó al Aeropuerto Internacional Kuwaití, en donde se realizó la ceremonia de despedida. El presidente partió hacia Catar, último punto de su gira por los países árabes. Mañana, en el último punto de esta gira, en la ciudad de Doha, en Catar, el presidente iniciará sus actividades con un encuentro con Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Tan, primer ministro y ministro del Interior, así como un selecto grupo de empresarios de esa ciudad. Participará en el Foro de Negocios México-Catar. Será recibido de manera oficial por el emir de ese país, jeque Tamim bin Ahmad al-Taní. Y sostendrá una reunión bilateral y atestiguarán la firma de documentos. Dará un mensaje a los medios de comunicación. Por la tarde, el presidente prenderá el viaje a Suiza para participar en el Foro Económico de Dabur. Bueno, este viércoles inició en Suiza el Foro Económico Mundial de Dabur. En este marco, el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, pidió a los gobiernos invertir más en educación y infraestructura, mejorar sus códigos fiscales y facilitar el acceso a capitales. Dijo que esta es la fórmula que permitirá a los países pasar de la crisis al crecimiento económico. Sabemos que es la llave de la clase media en nuestras economías. Es lo que nos va a permitir pasar de la crisis a la recuperación y, ojalá, al resurgimiento permanente. Biden propuso reconstruir a la clase media su deterioro. Admitió en un caldo, es un caldo de cultivo para el surgimiento de gobiernos populistas, xenófobos y dictatoriales. Funcionario estadounidense hizo un llamado a terminar con los parís fiscales para que sus capitales se pongan a disposición de los emprendedores y fortalezcan las economías. Y debido al constante descenso en los precios del petróleo, el dólar continuó a la alza. Esta mañana se vendió hasta el 18 pesos con 90 centavos por unidad de metanillas bancarias. Con el objetivo de aminorar la depreciación de nuestra moneda, el Banco de México colocó 400 millones de dólares en subasta con precio mínimo. Solo en lo que va de este año, el banco ha inyectado al mercado 1.800 millones de dólares a través de este mecanismo. Vamos a una pausa, si me lo permite, y al regreso ya es constitucional la reforma política de la Ciudad de México. En un momento los detalles. Un día como hoy, pero de 1913, murió el artista plástico José Guadalupe Posada. Fue un caricaturista, ilustrador y grabador de escenas populares y de crítica sociopolítica. Hoy es reconocido mundialmente por sus ilustraciones de calacas, entre ellas la Catrina. Existe un museo que lleva su nombre en la ciudad de Aguascalientes, en el cual hay una exposición permanente de sus obras. Como ya le adelantaba la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma política de la Ciudad de México. Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, este miércoles, su presidente, Jesús Zambrano, declaró la constitucionalidad de la reforma política de la Ciudad de México y se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. A la sesión que se realizó en el Salón Legisladores del Palacio Legislativo de San Lázaro, asistió el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. El presidente del Congreso de la Unión, Jesús Zambrano, afirmó que sin duda, comienza una nueva etapa de la Ciudad de México y recordó que este año los capitalinos elegirán una Asamblea Constituyente. A los partidos políticos y a la sociedad civil les corresponde imaginar una Ciudad de México sustentable, justa, democrática, vanguardista y a los constituyentes les corresponde diseñar un régimen para colocar a la ciudadanía en el centro de la vida pública. En el mismo sentido, se expresó el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Me parece que es un día histórico para la Ciudad de México, es un día histórico para nuestro país, es un nuevo paso en la construcción de la historia del federalismo de este gran país y por supuesto que nosotros reconocemos una vez más la voluntad política de todas las fuerzas que intervinieron en esta concreción de la lucha por la reforma política de la Ciudad de México. Luego que la declaratoria de constitucionalidad sea publicada en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal, el Instituto Nacional Electoral tendrá 15 días de margen para lanzar la convocatoria destinada a conformar la Asamblea Constituyente. Esta Asamblea será la responsable de redactar la constitución que entrará en vigor a partir del año 2018. Con información de Gilberto Rodríguez Monroy, México al Día. Bueno, pues un día histórico sin duda para la Ciudad de México. Durante los próximos seis años Banamex invertirá 60 billones de pesos con la Secretaría de Desarrollo Social para contribuir en proyectos orientados a erradicar la pobreza en nuestro país. Esto como parte de un convenio de colaboración firmado esta mañana entre ambas partes. Para mejorar las condiciones de vida de la población en situaciones de pobreza y vulnerabilidad en las distintas entidades de la República. Nos estamos comprometiendo con la Secretaría y con el Secretario Meade a invertir 60 millones de pesos en los próximos tres años en programas conjuntos con la Secretaría. Ocupaste el titular de la Sede Sol, José Antonio Meade, en lo que es la primera vez que una institución financiera hace suyo en los indicadores de pobreza del Coneval. Va a buscar medir el impacto que tienen sus programas de fomento social en educación, en vivienda, en salud, en seguridad social, para poder así tener una idea clara de cómo está impactando en la pobreza su gestión. En más información, la SEP dio a conocer su primer convocatoria de 2016 de prepa en línea para los interesados en cursar el bachillerato en la modalidad en línea. Donde se puede registrar, puede hacerlo a través del portal www.prepaenlineatojunto.c.gov.mx hasta el 12 de febrero. Prepa en línea guión medio CEP busca ampliar las oportunidades educativas con calidad y equidad a personas que por necesidades sociales, económicas, laborales o de otro índole no pueden hacerlo en el sistema presencial. ¿Y qué más está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía? Vamos a ver, compañero. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío Número 32 provocará heladas en zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Zacatecas, así como en zonas altas de 12 estados. En el Valle de México se prevén temperaturas de entre 9 grados y un grado bajo cero. Después de un operativo implementado por fuerzas federales, fueron liberados cuatro integrantes de una familia secuestrados este martes en el municipio de Arcelia, Guerrero. Los plagiados regresaron a su casa por su propio pie en buenas condiciones de salud. Hasta el momento no hay detenidos. La Fiscalía General de Veracruz informó que fueron hallados tres cuerpos en una barranca en el municipio de Emiliano Zapata e indicó que se practicarán las pruebas que sean necesarias para la identificación de estos restos y si tienen relación con la desaparición de los cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca. Las acciones de la empresa constructora ICA se desplomaron este miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores. Por la mañana llegaron a caer hasta un 22.93%, esto luego de anunciar que no realizaría un pago de intereses por unos seis millones de dólares que vence el próximo 25 de enero. Asimismo, la compañía nombró a Guadalupe Phillips nueva directora de reestructura. El gobierno de Estados Unidos renovó la alerta de viaje para México, la cual contempla restricciones para ciudadanos en 20 estados de la República Mexicana. Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que la emisión de alertas de viaje es una práctica internacional cotidiana que los gobiernos realizan a fin de prevenir a sus ciudadanos sobre situaciones difíciles que pudieran enfrentar en viajes al extranjero. La Cancillería también reiteró su posición de que cualquier alerta de viaje debe incluir información precisa y contextualizada a fin de que sea de utilidad y evite generalizaciones. Bueno, vamos a revisar el mundo. En Estados Unidos, el mexicano Amurabi Medina Cruz de 22 años fue sentenciado por un juez federal en Corpus Christi a seis años de prisión por causar un accidente vial en el sur de Texas en 2014 cuando su avioneta, cuando su, perdón, su camioneta volcó y dos inmigrantes murieron. Medina Cruz cumplió su sentencia en la Unión Americana y será deportada a México una vez que cumpla su pena. En esta parte del mundo, en Pakistán, al menos 25 personas murieron y decenas resultaron heridas durante un ataque talibán a una universidad ubicada en la localidad de Charzada. Entre las víctimas se reportan estudiantes, profesores y guardias de seguridad. Autoridades dijeron que fueron cuatro los asaltantes que dispararon e hicieron explotar tres granadas dentro del complejo. Todos fueron abatidos. El comandante del grupo talibán pakistaní, Humán Monsur, reivindicó este ataque. Y hablando de estas cosas, el grupo de Estado Islámico confirmó la muerte del yihadista británico Jihadijón. ¿Te lo recuerdas, no? Bueno, esto fue durante el ataque de un dron en Siria el pasado 12 de noviembre. El verdadero nombre del también conocido como John el yihadista era Mohamed M. Wazi y su fama mundial trascendió por ser el verdugo del grupo radical luego de que se divulgaron varios videos ejecutando a rehenes occidentales. Bueno, y hablando de estos temas, hablando del Estado Islámico, el grupo le dio homenaje mediante una serie de fotografías a los extremistas que atacaron París, esto a través de Internet, en su revista Davik, donde incluyó las imágenes de dos hombres desconocidos identificados como iraquíes, pero no la imagen del sospechoso fugitivo Salah Abdel Slam. En otra parte del mundo, en Austria, se anunció que recibirá en este país un máximo de 37.500 solicitantes de asilo en este año. Informó que la cifra irá reduciéndose en los siguientes años. Canciller alemán Werner Feynman calificó la medida de ser una solución de emergencia y un plan B, que pretende también ser una llamada de atención a la Unión Europea. En tanto, Macedonia cerró este día su frontera para los refugiados con Grecia. Bueno, ya es miércoles, miércoles para hablar del esfuerzo que todos debemos hacer para cuidar nuestras áreas naturales y preservar las especies animales que habitan en este país. Vea usted. CONAMP informa. A 38 años de su decreto, la Reserva de la Biósfera Montes Azules cuenta con logros importantes como la conservación del ecosistema íntegro en más de 280.000 hectáreas de las 331.200 que tiene la superficie decretada, lo que representa cerca del 84%. Entre los logros realizados por la CONAMP, destaca la recuperación de las poblaciones de animales considerados en peligro de extinción, como el jaguar, tapir, jabalí de labios blancos, mono zaraguato, mono araña y guacamaya roja. En 1979, la UNESCO la incluyó en la Red Mundial de Reservas de la Biósfera del programa El Hombre y la Biósfera. El complejo lagunar Ojo de Liebre, en Baja California Sur, lugar donde cada año llega la ballena gris para tener a sus crías, después de recorrer más de 12.000 kilómetros desde las aguas frías de Alaska, cumplió 44 años de haber sido decretada como zona de refugio para ballenas y ballenatos. Este complejo pertenece a la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, el área natural protegida más grande de México. En los últimos 19 años se ha registrado un marcado incremento en el número de crías y adultos de ballena gris, lo que permite asegurar que se ha logrado salvar de la extinción a la ballena gris. La ballena gris es una de las especies más grandes del mundo marino. Se encuentra en la categoría de protección de acuerdo con la norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010. Las hembras llegan a medir 15 metros y los machos 14.5, con un peso máximo de 30 toneladas. Las crías al nacer miden aproximadamente 4.5 metros y pesan media tonelada. Cada año, la ballena gris recorre más de 12.000 kilómetros desde las aguas de Alaska para llegar a las reservas de la Biósfera El Vizcaíno y Complejo Lagunar Ojo de Liebre, en Baja California Sur, y dar a luz a sus vallenatos. CONAMP informó. Todas las tardes, Lalo Gaitán y Los Deportes. Qué gusto saludarte, Enrique, amigos de México, el día iniciamos con el deporte ráfaga porque hay excelentes noticias para el deporte mexicano. Los 12 guerreros, la selección mexicana de baloncesto, sí asistirá al repechaque rumbo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, ya que la Federación Internacional de este Deporte, la FIBA, retiró la suspensión que impedía al representativo mexicano tomar parte en competencias internacionales por instrucción del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo, envió una carta al órgano rector del baloncesto, en la que reconoce a la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto, la ADMEBA, como autoridad de este deporte en nuestro país. Situación que levanta el veto a la Quinteta Azteca, que en junio buscará el pasaporte a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, todavía con sede por definir. Y es hora de irnos al fútbol porque ya arrancó el torneo de clausura 2016 de la Copa MX. Aquí estuvimos ocho partidos el día de ayer, Veracruz por la mínima le pega a Lebriges de Oaxaca, Tapachula y Atlante, no se hacen daño, Sinaloa no gana ni en la Copa ni en la Liga, pierde en casa dos por uno, con el conjunto de Leones Negros de Lodeje, Lobos, Boa dos por uno en casa, le pega al conjunto de Chiapas, San Luis, por la mínima a domicilio a Monterrey, le quita el invicto en el estadio BBVA, primera derrota en más de 170 días, Merida dos por uno al conjunto de Cruz Azul, estos resultados son del día de ayer y también tenemos el Zacatecas uno por uno con Morelia, Tijuana segunda victoria de forma consecutiva del Piojo Herrera en el banquillo fronterizo, le gana a Murciélagos de los Mochis que tenemos para hoy, tenemos cuatro partidos a partir de las 7 de la noche, Atlas en contra del cuadro de Tepic Juárez, el campeón de la Liga de Ascenso en contra de las Chivas a las 8.30 de la noche, Celaya en contra de Pachuca ya a las 9 a la hora que León estará enfrentando al equipo de los Rayos de Necaxa. Seguimos con información de fútbol pero viajamos al viejo continente, vamos a territorio ibérico porque arranca los cuartos de final de la Copa del Rey, partido de ida de la final del año pasado pero en esta ocasión esta instancia de cuartos de final en San Mamés Athletic de Bilbao en contra del Barcelona, vemos en 1 por 0 de Munir al minuto 18, después apenas 6 minutos después iba a venir Neymar con el 2 goles por 0, así están las cosas, está la parte complementaria, partido de vuelta se desarrollará el próximo 27 del presente mes, justamente después de 8 días a partir del día de hoy, vamos a revisar otros resultados porque también el Atlético de Madrid está disputando su partido de ida en contra del Celta de Vigo, 0 por 0 hasta el momento, el regreso será en la cancha del Estadio Vicente Calderón, vamos a ver qué tenemos para mañana, Valencia en contra de Las Palmas a partir de la luna de la tarde y Sevilla en contra de la sorpresa, el conjunto del mirandés. Y ahora vamos con el fútbol mexicano porque las Águilas de la América este sábado en contra de Pachuca buscarán su primera victoria en casa, viajamos al nido en donde se encuentra mi compañera Verónica Dávalos, a quien saludo con mucho gusto, que nos tiene el reporte del equipo dirigido por Ignacio Ambriz, adelante Vero, buenas tardes. ¿Qué tal Lalo? Te saludo con mucho gusto desde el Nido Águila, donde habló José Daniel El Chepe Guerrero sobre la situación de quién es el verdadero campeonísimo entre las chivas de Guadalajara y las Águilas. Pero sí te puedo decir que estando en esta institución, sé que es la más grande y sin duda por los títulos es obvio, es el equipo más ganador. También habló Osvaldito Martínez sobre el arbitraje y la situación disciplinaria del equipo. Nosotros tenemos que ayudarnos, los once que estamos dentro de la cancha, ayudarle al compañero de que no se caliente, de que tenga la cabeza fría y dedicarnos a jugar y dejarle al árbitro que pite como uno quiere, tanto para nosotros como el rival, que lo pite bien. Este sábado las Águilas de la América buscarán conseguir la victoria en casa ante Pachuca, sin Michael Arroyo, Javier Güemes y Bola Aguilar. Esta es la información Lalo, volvemos contigo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Vero. Y cambiamos de tema, nos vamos al hockey sobre hielo porque la selección mexicana sub-20 consiguió su tercera victoria consecutiva en el campeonato mundial que se desarrolla en el AIS, donde la Ciudad de México superará 3 por 0 a Bulgaria. El día de mañana van contra Nueva Zelanda en busca de su cuarta victoria consecutiva. Es lo mejor que puede pasar, ganarle a los equipos que todos dicen que no pueden perder. Es para mostrar y para decir que México está en alto y que podemos ganar este mundial. Y lo vamos a ganar. Nos estamos jugando el oro. Precisamente es la confianza que te puede dar el ganar este partido. Es el partido clave del mundial para nosotros. Y le quitaron el invicto a Bulgaria y está en la primera posición. Hombre, bueno, qué bueno. Qué maravilla. Chavos, 17, 18, por ahí. Sí, sub-20, menos de 20 años. Unos niños. Bueno, que nos den otra satisfacción. Gracias, Lalo. Gracias. Y hasta aquí la información. Fía pendiente de nuestros cortes, 4, 6, 8 de la noche. En punto de las 21 horas, 9 de la noche, tiempo del Centro. Gustavo Rentería lo espera con las noticias más importantes generadas en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano. Y yo no me tome los compañeros de este equipo de trabajo. Que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana. No me tome los compañeros de este equipo de trabajo. Esto es México al día.